El despertar de un tiempo El despertar de un tiempo Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Sentirás El dulce abrazo De aquellos padres Que dieron todo por ti El sabor Del primer beso Todos los sueños Se había propagado como la gripe Y todos de una u otra forma Nos vimos contagiados por él Hasta mi madre Que tuvo que servir de consuelo A su amiga Begoña ¿No vas a subir? Sí, enseguida ¿Y si está con alguien? ¿Cómo que si está con alguien? ¿Qué quieres decir? Con una chica ¿Te acompaño? No Prefiero subir sola Si quieres te espero un rato Pues te lo agradecería Perdona Bueno ¿Nos vamos? No Me voy a quedar ¿Cómo que te vas a quedar? Sí ¿Has hablado con él? Claro Nada, está todo arreglado Si no ha pasado nada Es que tenía una conferencia Fuera de Madrid Y no me lo había dicho Ah Entonces vais a pasar la noche juntos Claro Qué tonta, ¿verdad? Ya había pensado lo peor Pues entonces yo me voy a coger un taxi No, no, no Llévate el coche Y me lo llevas mañana a la facultad Víctor me llevará en la moto En la moto Sí Entonces yo me voy a estudiar Hasta mañana Mercedes No le digas nunca a Víctor Que estaba celosa No te preocupes Hasta mañana y muchas gracias Begoña Sí Que hasta mañana Hasta mañana Hola Hola ¿Todo bien? Todo estupendamente Las llaves del coche Te lo he dejado aparcado allí enfrente Ya, ya lo he visto Muchas gracias Ya habías dejado esto adentro ¿Y por qué me hablas de bajito? Pues porque no quiero que piensen ¿Que piensen qué? Nada, nada Anda, pasa Que empezamos enseguida Bueno, ¿qué? ¿Hay examen o no? Por supuesto que hay examen De hecho aquí tengo Las preguntas Las preguntas Son tres temas Dos a desarrollar El concepto de función social Estática social Y dinámica social Y dinámica social Y por último Tipos de cambio social Tipos de cambio social Podéis empezar Que no, Paulino Que no, que no, que no Que las cosas no se hacen así, hombre Espero que te haya salido bien De hecho No pasa nada ¿Qué menos? ¿No te parece? Gracias Mercedes Mira, ya fue una actividad No, no, no No, no No es eso Es ella ¿Verdad? Gracias Muy bien Gracias